suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual muchas bendiciones para ti para los tuyos leo vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos recuerda leo que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo leo leo si no nos sigues por favor síguenos deja tu comentario y comparte para que otros leoninos puedan ver el mensaje pero también por favor dale un me gusta para ayudar al canal también mira en nuestro canal vitian espiritual pero donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual sin más preámbulos leo vamos a ver qué tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos puede ser que alguno de ustedes se sienta mareado o sienta la energía como fuerte o tenga que cuidarse de algo que tenga que ver con debilidad en el cuerpo cuando están meditando acerca de tu signo el arcángel decía el poder es tuyo solo tuyo es como que algo va a estar en tus manos o vas a poder dominar algo o vas a poder implementar algo y aquí veo como que hay mucha energía de atracción algunos de ustedes han estado un poco melancólico veo que vas a avanzar esto puede ser que alguno de ustedes va a tener como algún tipo de beca de estudio en otra ciudad o país o ayuda para tu área profesional veo que vas a estar muy enfocado en progreso alguno de ustedes va a poner un negocio te van a dar un mejor puesto vas como para arriba y vienen por medio de una oferta alguno de ustedes puede ser un negocio familiar te veo avanzando si tienes personas que dependen de ti parece como que vas a tener algún tipo de sorpresa o remuneración veo mucha energía de avance me dicen no te detengas hay algo como que se te va a cumplir que va a ser muy bonito si tienes un hijo que está en universidad o que está afuera o está en el army parece que regresa a casa hay alguien en la familia que va a dar una gran alegría o hay alguien que se va a reunir con un familiar por medio de situaciones de documentos veo mucha energía donde tú no estás viendo para dónde vas pero vas a llegar bastante lejos aquí está puede ser un deseo que pediste una manifestación aquí está el signo de piscis cáncer estás tú leo está el signo de acuarios sagitario aries capricornio por si estás lidiando con uno de esos signos te veo con mucha fuerza algunos de ustedes como que recupera su fuerza ya que me sentía como débil así mareada o algo así parece que hay alguien que se va a recuperar alguien que tiene muchas cargas o ansiedad veo que viene energía positiva hacia ti un regalo del universo hay alguien que va a recibir una beca o como los estudios pagados te van a ayudar a poner un negocio hay algo como que va a crecer es un sueño que tienes tú depende de lo que estés soñando alguno de ustedes se siente como que lo han dejado solo puede ser que haya sido abandonado por una figura paterna te veo recuperándose de esa pena y también puede ser que esta persona quiera ayudarte o quiera pedirte perdón te piden que escuches tu intuición y que celebres puede ser que tengas pequeños triunfos cuando alguien me lo presentan con pequeños triunfos leo es alguien que va a ser muy grande en la vida y mientras más celebres las cosas pequeñas que vayas logrando más te da el universo aquí veo que viene algún tipo de documento o situaciones de ganancias en el área monetaria o contratos te van a felicitar por algo que vas a lograr también puede ser que vayas a comprar tu casa o tu vehículo dinero 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 y todo lo que me dicen es es tuyo solo tuyo hay algo que tú quieres que vas a obtener que tiene que ver con estabilidad veo que hay energías de una persona cobarde que se aleja de tu vida o una persona que te defraudó que se aleja de tu vida algunos de ustedes sienten como que perdieron la oportunidad de progresar y me dicen que no es así que ahora viene una transformación y que las cosas van a cambiar que mantengas la mirada hacia lo que quieres que tú vas a ascender puede ser también que no te hayan dado un ascenso en trabajo y te lo van a dar ahora hay energías de mantener la fe y energías de perdón puede ser que alguien te haya hecho sufrir o te haya abandonado una persona alcohólica o una persona distorsionada o que abandonó la familia yo veo como que esta persona lo siente mucho Leo tienes energías de renacimiento puede ser que alguien vaya a hacerse una cirugía estética yo veo que va a salir bien si hay mucha decepción en el área de trabajo y planeas cambiar parece que el universo te va a ayudar a encontrar un buen sitio lo cual es como una ayuda a lo que estás manifestando sales de la oscuridad hacia la belleza lo que encuentras luz lo cual es bueno tienes energías de dejar ir alguno de ustedes como que quiere darse un tiempo para sí mismo y se desconectan o simplemente bloqueas como un grupo de personas te veo pensando o planeando que va a ser de tu futuro me dicen te vamos a ayudar a aclarar eso te vamos a ayudar a plantear eso si tienes dudas acerca de una amistad aparentemente estás en lo correcto para mantener la paz mantén la distancia tú sabrás a lo que el arcángel te refiere aquí te veo como que estás trabajando bastante duro para alcanzar tus metas y me dicen lo vas a lograr me dicen ten fe y recibe gratitud recibe bendiciones recibe compromiso hay como un gran cambio de vida para los leoninos y otra vez el arcángel dice el poder es tuyo, solo tuyo veo un regalo de parte de una persona también veo que hay una situación donde algunos de ustedes si tienen una separación con una persona en particular parece como que los hijos tuyos van a querer quedarse contigo te veo muy en alineamiento saliendo de energías negativas me dicen espera que hay algo muy bueno que viene hacia ti hay algo grande como cambiante para los leoninos y me dicen que tienes que dejar de sobrepensar dejar de controlar las cosas porque veo una energía de desesperación y un cambio que viene como un rayo de rápido me dicen el poder es tuyo, solo tuyo pero estás como cansado de esperar me dicen va a venir más rápido de lo que piensas hacia ti aquí está tu signo el signo de Sagitario Géminis Virgo ¿qué poder tiene el signo de Leo? de movimiento de ser tu mismo, crecer esto es tener tu propia estabilidad económica este es un jefe de un empleo o una persona que va por lo que quiere y representa el signo de Leo hay algo legal que te van a dar si estás en términos legales veo una oportunidad de rehacer tus sueños algunos de ustedes de rehacer su vida con el juzgado si te deben un dinero van a tener que pagártelo o parece que hay alguien que le van a dar un aumento de sueldo viene mucha fortuna para ti otra vez me dicen el poder es tuyo, solo tuyo aquí está el signo de Acuarios, Scorpio, Sagitario me dicen avanza y no permitas que la ansiedad te gane los ángeles y arcángeles responden tu oración Leo no te trates mal, no te presiones parece que pasó algo para alguien aquí quieren que no te culpes es como algo que no podías cambiar o controlar me dicen que te relajes en el medio del reto y que dejes como que las cosas fluyan hay alguien que te va a pedir perdón alguno de ustedes esto puede ser una figura paterna o una persona que se equivocó contigo en el pasado veo como esa energía de perdón o de liberación lo cual es bueno también liberar tu corazón es bueno no quiere decir que tienes que salir con la persona sino como liberar tu corazón de la carga del resentimiento Leo, muchas gracias, muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta, comparte y síguenos bye bye Leo suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones